Ya en el capítulo número 11, ya 11 wey, ya para la siguiente semana se acaba el anime. Bueno, en esta ocasión tenemos a Tomo hablando con Minsuzu sobre conseguir un trabajo. Parece que sus papás ya no la quieren mantener porque pues no se ve que se vaya a casar y mejor que se ponga a chambear. Nah, no es cierto, en realidad quiere comprarle un regalo a Jung porque se acerca a su cumpleaños, pero pues no hay mucho efectivo. Minsuzu al enterarse cree que su amiga la va a terminar regando y así que decide acompañarla a trabajar. No solamente eso, también Karol se unen, a pesar de que pues nada en dinero. Así que al escuchar el zanahorio esto, las invita a trabajar en su restaurante. Y antes de continuar te invito a que te suscribas, le des like y si está en tu posibilidad unirte a los miembros del canal. Tengo algunas sorpresitas para aquellos que se unan. Ahora sí, continuemos con el episodio. Bueno, ya en el restaurante del zanahorio conocemos a su papá, el cual está muy agradecido de que las chicas lo ayuden. Ya que lastimosamente, hace algunos días, su esposa se tuvo que ir. Nah, no se crean, en realidad solamente fue a visitar a un familiar, pero el señor hace un chingo de drama. Después de esto, podemos ver a Tomo y a Karol portando sus uniformes para trabajar, los cuales son bastante reveladores. Y todo eso es gracias al zanahorio. Y su jefe, pues parece que también le gustó. Es aquí donde podemos ver a Minsuzu, la cual se acaba de poner el uniforme oficial y no el de las waifus. Bueno, ya ha comenzado el día del trabajo y podemos ver a Minsuzu rifándosela, haciendo un excelente trabajo. Cuando esta niña sonríe, puede enamorar a cualquier perú. Bueno, podemos ver a Karol también chambeando como camarera, donde le preguntan qué recomienda, qué es lo que le gusta a ella. Lastimosamente, Karol jamás ha comido ahí y le dice que a ella le gusta el pastel. Solo al darse cuenta de que la está regando con los clientes, prefiere ponerle un letrero y que salga a la calle a buscar clientes. Después de eso, podemos ver al zanahorio y Minsuzu despidiendo a los clientes. Y es aquí donde el zanahorio tiene la oportunidad de empezar a hacerle plática a la Minsuzu, sacarle algo de lo bien que trabaja, si ha trabajado antes, no sé. Cabrón, gánate su amistad. Pero no, la termina cagando, diciéndole que parece como si estuvieran casados. Obviamente, la Minsuzu al escuchar se re encabrona con él, pero sin perder el papel de empleada. Excelente trabajo, como todos los japoneses. Después de esto, podemos ver a Karol llamando la atención de muchísimos clientes porque es kawaii. Pero nota que alguien entra al negocio. Y sí, obviamente, ese era Jun, porque solamente existen como cuatro personas en este pinche pueblo. Cuando entra, se da cuenta de que Tom no te está trabajando. Este se queda sorprendido y le pregunta al zanahorio qué es lo que está pasando. Y al final de cuentas, a este le dice que están trabajando aquí. También aparece Minsuzu, sin perder el papel de excelente empleada. Le pide a Jun que la acompañe a su mesa. Obviamente, este no la reconoce porque en su vida la ha visto sonreír. Pero obviamente, esta se re encabrona y lo insulta con una sonrisa muy bonita. Así no hay pedo que te insulten. Después de que Tomo le reclamara al zanahorio que no le dijo que Jun acostumbra a ir a su restaurante. Podemos ver a Minsuzu hablando con Jun. El cual está todo bien. Porque acaba de ver a Tomo con su vestido de trabajo. Después de esto, Tomo y Jun tienen un tiempo para platicar. Mientras esta le entregaba su comida. Tomo le dice que se puede reír porque de por sí se ve un poquito rara. Pero Jun dice que no, que no le queda nada mal ese vestido. Obviamente, la Tomo se pone bien roja como tomate. Pero se sale para que no lo vea. Después de que Jun comiera su ramen, este se despide. Y le pregunta a Tomo cuánto tiempo va a trabajar en el restaurante. Esta le dice que pues hasta el próximo fin de semana largo. Entonces, al saber esto, dice que va a venir todos los días para ver cómo anda. No solamente eso. La Carol trae una ordeada de clientes para la tienda. Y es obvio el excelente trabajo que están haciendo estas chicas. Ya pasaron tres días y llegó el momento de la paga. Es aquí donde Tomo se da cuenta de que les dieron un poquito más. Y esto, obviamente, gracias a Misuzu, la cual usó sus habilidades para sobornar. Tomo le pregunta si van a estar bien ahora que dejaron de chambear. Pero dicen que no hay broncas. Mamá, no ha de tardar. Aún así, Misuzu le dice al dueño del restaurante que cuando quieran pueden ayudarlos a trabajar. Y Carol también se une. Aunque para el señor pareciera como si estuviera vendiendo el alma al diablo. Bueno, ya a la salida podemos ver a Jun esperando a Tomo. Misuzu al darse cuenta prefiere irse por su lado y Carol la acompaña. Es aquí donde Jun y Tomo tienen momento para platicar. Y esta se da cuenta de que Jun fue todos los días en los que trabajó. Él dice que pensó que sería bueno para ella que hubiera alguien de confianza cerca para que no perdiera el control. Y que también todas las veces que fue a comer ramen, por alguna razón, las cosas sabían mucho mejor. Al día siguiente podemos ver a Tomo haciendo la misma pregunta que en el primer episodio. ¿Qué puede hacer ella para que Jun se enamore? Misuzu está sorprendida porque ya llevaba bastante tiempo sin escuchar este tipo de cosas. Pero obviamente el consejo no fue para nada bien. Ya que le dijo que le dejara que le agarrara un opai. Así como se escucha. Obviamente la Tomo no quiere pues porque le da pena. Y cómo es que le van a estar agarrando por ahí, ¿verdad? Pero al final la Misuzu la convence diseñando un plan. Misuzu iba a empujar a Jun de las escaleras y Tomo lo iba a sujetar. Ignorando el hecho de que podía salir muchas cosas mal y Jun podía lastimarse o hasta incluso difuntearse. Les vale madre y esperan a que pase el Jun. Obviamente este va pasando. Misuzu se queda quietecita. El Jun se queda pensando. Esta la empuja. Y iba directo a los brazos de la Tomo. No, cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. Es aquí donde se da cuenta de que podía llegar a tocarle algo en zona alta. Y con una maniobra única de esquiva a Tomo. Lastimosamente no calculó que la Carol iba llegando. Y este sí se agarró ahí por ahí. Y en lugar de que la Carol dijera. No manches, me estás panoseando. Le dijo. Ah, travesillo. Obviamente la Tomo estaba que se la llevaba la tía Juana. Pero la Carol le dio igual y siguió su camino. Pero como sabemos, Jun es un hombre de honor. Y le pide a Tomo que le dé una buena freguiza para compensar su crimen. Esta, a pesar de estar encabronada, le dice que sí está seguro. Ya que no fue su culpa. Pero este acepta. Dándole una buena tundisa al pobre tipo. Pasan las horas y podemos ver a Misuzu bastante pensativa. Cree que lo que está haciendo está mal. Está tan enfrascada en sus pensamientos. Da un mal paso y está a punto de caer. Afortunadamente ahí estaba el zanahorio. Quien amortigua la madrina. Obviamente, para Misuzu todo esto fue como un tipo castigo divino. Después del marranazo podemos ver a Misuzu en una posición bastante comprometedora. Si me pusieran esta imagen, seguramente pensaría que es un H. Bueno, es aquí donde Misuzu se preocupa de cómo está su compañero. Se dio un buen marranazo. La verdad, las cosas como son. Pero este dice que si ella está bien porque no es algo que acostumbra hacer Misuzu. No es una persona amable que agradezca las cosas. Aún así, esta le pide algo a cambio por este noble gesto. Obviamente el zanahorio estaba muy emocionado. Pero aún así, lo único que se le ocurrió fue pedirle su número. Brother, le habías invitado a que se echara un café contigo. Ya que sé. Después de esto, uno se pregunta qué está pasando con Misuzu. ¿Por qué está cambiando mucho su actitud? Y todo parece que Misuzu se ha dado cuenta de que no quiere que Tomo y Jun estén juntos. Karo le pregunta si cree que de verdad eso es así. Ella no es tan mala como ella piensa que es. Y esta le da un abrazo. Obviamente, a Misuzu no le gusta que la estén abrazando y se la quita de encima. Al día siguiente parece que está lloviendo y Misuzu no viene. Es aquí donde Karo le dice que Misuzu no va a venir porque se siente mal. Esta se sorprende que le haya hablado a Karo en lugar de a ella. Y empieza a sentir pasos por la azotea. Después de unas clases donde se ponen de acuerdo para poner la obra de la Cenicienta en algún festival. Tomo decide ir a visitar a su amiga. Obviamente entrando por la ventana. Esta trae un montón de dulces para poder platicar juntas. Pero Misuzu no quiere hablar con ella. Es más, la ignora. Obviamente para Tomo esto le duele. Le entrega el libreto de la Cenicienta y le dice que está bien. Si ya no le cae bien, no hay problema. Pero si no es eso, lo más seguro es que simplemente esté haciendo una tormenta en un vaso de agua. Y por primera vez puedo ver que la verdad la está cagando la Misuzu. Afortunadamente, él se da cuenta del guión. Y al día siguiente ya está en la escuela dando miedo como es de costumbre. Y les pregunto a sus amigas quién fue la afortunada. Se acaba de ganar una partida de jefa por haberla propuesto para ser la protagonista de la obra. Y obviamente no podía ser otra más que Karol. Se ponen a ensayar y nos damos cuenta de que Karol va a ser la madrastra. Obviamente la pobrecita no puede ser de mala. Pero vaya que daba miedo la Misuzu. Bueno, después de un rato podemos ver a Misuzu y Tomo practicando sus líneas para la obra. Y es aquí donde Tomo se vuelve a sacar el modo juzgando. Y empieza pues a moverle el tapete a la Misuzu. Después de esto podemos ver a las amigas platicando. Misuzu no entiende el por qué la pusieron a ella como cenicienta. Tomo dice que no cree que haya algo malo en ser una princesa en una obra. A ella le hubiera gustado pero lastimosamente nadie la ve como una chica. Y decidieron darle el papel de príncipe. Es aquí donde Misuzu dice que ella no le molestaría ver una princesa como ella. Y es aquí donde ella comienza a comprender todo. Su principal error fue pedirle a su amiga que fuera algo que no es. Decirle que tenía que amoldarse al estándar que ya conocemos. Una chica frágil y muy femenina. En lugar de decirle que simplemente fuera ella misma. Pasando de escena podemos ver a Tomo con su traje de príncipe. Lo cual hace que se le mueva el tapete a todas las chicas de la escuela. Señor, qué suerte tienen algunos. A pesar de esto no podemos ocultar que Tomo es una chica. Y todos los magumbos reclamaban salir de su prisión. Pues sí wey, no mames. Por otro lado podemos ver a Tomo haciendo amigas y bailando con las chavas. Hasta Karol haciendo nuevas amigas. Misuzu se da cuenta de que todo el mundo está avanzando menos ella. Se retrinca un árbol y curiosamente ese es Jun. Personalmente yo también hubiera ocupado el puesto de un árbol. Este intenta hablar con ella y ayudarla. Pero ya sabemos cómo es Misuzu. No le gusta aceptar ayuda de nadie y menos de Jun. Ah, mamoncita, mija. Al terminar las clases podemos ver a Jun y a Tomo platicando sobre la obra escolar. Y Tomo le pide ayuda para practicar. Obviamente haciendo que Jun la haga de princesa. Terminando con esto el episodio. Y si te gustó por favor suscríbete, dale a like y nos vemos en la próxima.